¡Hey! ¿Qué tal amigos del cuarto de Tobi? Yo soy Tobi y yo soy Chuy, transmitiendo desde otra vez el cuarto que no es de Tobi. Para esta ocasión de Martes de Tops traemos un top muy interesante, el cual está relacionado con los filmes basados en videojuegos. Que por definición Tobi, vamos a decir que no son buenos, pero en esta ocasión vamos a mencionar algunos que sí son bastante buenos. O que a nuestro parecer al menos son películas bastante entretenidas, bien logradas. Sí, gustos personales, recuerden. Pues empieza Tobi. Eso yo. Bueno, mi primer película para este top sería Dragon Quest Your Story. Esta película la vi precisamente en Netflix y está basada en el Dragon Quest V. La verdad es que yo sé que a algunos fans como que no les latió mucho el final que tuvo esta película, no se los puedo hacer spoilers. Spoilear. Pero a mí la verdad se me hizo una película bastante interesante. La animación yo esperaba que fuera también de Akira Toriyama. En este caso pues no fue así. Aún así disfruté muchísimo de la película. Hace no mucho la volví a ver con mis hermanas y a ellas también les gustó pues bastante por los personajes y el carisma que tienen también los acompañantes de nuestro héroe. Es bastante buena. La verdad, bueno, a mí me pareció muy entretenida. No sé ustedes si ya la vieron o quien no la haya visto pues pueden echarle un ojo. Bueno, como mi primer puesto en este top, voy a mencionar Resident Evil, la primera película de la saga de Mila Jojovich. Bueno, particularmente a mí me pareció... Sé que no tiene nada que ver con los videojuegos, además del nombre y el nombre de otro personaje. Pero en general puedo decir que es una película de acción bueno, que me gustó bastante. La disfruté en su momento. Ya las secuelas y todo lo que siguió sí de plano... Más bien no. Pero esta primera parte, al menos a mí, sí me pareció bastante buena. Sí, pues una película de acción de la época. ¿Qué? 2002, me parece. Más o menos. Bueno, para mi segunda posición en este top he escogido una película ahora sí animada, la cual podemos ver aquí en pantalla. Estoy hablando de Street Fighter 2, la película animada. Esta ahora sí que está más aferrada a lo que sería el videojuego. A lo mejor tiene una trama algo extraña respecto a Shadaloo y esas cosas. Pero a fin de cuentas para mí fue un filme muy bien logrado. Y más que nada porque son los personajes y tú los ves tal como en la maquinita o como en el juego. No es la película de la década, pero a mí me entretuvo mucho. Si la llegué a ver un par de veces, la puedo recomendar. Sí, pero tampoco con grandes expectativas. Ok. Bueno, pues yo también comparto con Toby en mi siguiente puesto una película de Street Fighter. Pero esta es la película live action protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Sé que es una película horrible y que no tiene nada que ver con lo que es el lore de Street Fighter y cambiaron a los personajes bastante. Pero bueno, para hacer una película de la época donde era Jean-Claude Van Damme repartiendo guamazos a diestra y siniestra, bastante entretenida, bastante buena. Pues qué? Era lo que había en esos días. Eran Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, haciendo todos el mismo tipo de películas. Supongo que en ese momento estaba el boom por el videojuego de Street Fighter y por eso decidieron hacer esa adaptación. No, pues si la ven en televisión o algo, pues véanla, a ver qué les parece. Para mi tercer posición en este top he escogido algo muy reciente. Estoy hablando de Sonic, la película, que creo que tú también compartes, compartimos este puesto. Sí, efectivamente. La verdad es que cuando la anunciaron y vimos todos el primer tráiler fue una impresión demasiado negativa y más por cómo se veía Sonic. El diseño del personaje, yo sigo manteniendo la teoría de que fue para crear hate y al mismo tiempo generar hype y publicidad gratis. Como haya sido, igual pues salió bien y el día que fui a verla a los cines, porque extraño ir al cine. Me divertí muchísimo, la verdad es que sí me gustó, yo esperaba menos, o sea, esperaba nada de esa película y resultó que me entretuvo bastante y a muchos, por ejemplo, la voz de Luisito Comunica les chilla, pero a mí no me resultó molesto, hablo por mí y la disfruté tanto en inglés como en español latino. Pues yo también no esperaba mucho de la película, en específico sobre el tema de Luisito Comunica, pues para mí es alguien que no conozco en lo absoluto, pero pues qué decir, con Jim Carrey ahí para mí era un éxito total. Desde el momento en que estaba Jim Carrey en el reparto, yo dije, buena película. Para el penúltimo puesto de este top, he escogido también una película un poquito también más reciente, estoy hablando de Detective Pikachu. Esta a mí sí la verdad me encantó, sí la llegué a ver como tres o cuatro veces al cine, porque sí se me hizo muy divertida. Me gustó mucho la voz de Ryan Reynolds que le dieron a Pikachu. Y ya saben que la voz en español es el mismo que comparte con muchas películas de DiCaprio. Entonces los diálogos se me hacen muy hilarantes, la ejecución se me hacía muy bien de la película, el CGI está muy bien logrado, sale mi Pokémon favorito, Jigglypuff en un bar. Es una película muy entretenida, como un spin-off de cualquier universo de Pokémon. Como todas las que hay de anime, pero esta está. Yo esa no la he visto, pero ya está en mi lista. A lo mejor otra tarde de películas aquí. Sí, probablemente. Bueno, en mi siguiente posición, yo tengo una película, pues no muy conocida tal vez, estoy hablando de Final Fantasy VII Advent Children. Este también es una especie de spin-off del juego, pero todo sucede en el universo de Final Fantasy VII, es expandir ese juego. Junto con Final Fantasy VII Crisis Core para PSP y Final Fantasy VII The Edge of Cerberus para PlayStation 2. Todo eso es expansión del mismo universo. Esta película es totalmente en CGI. El diseño de personajes está súper bien logrado, que es básicamente los personajes que acabaron siendo los del Final Fantasy VII Remake, que acaba de salir el año pasado. La película, pues, ahonda en temas que en el juego quedaron a lo mejor medio no tan explicados y nos hace entender un poco mejor todo lo que sucede en el juego. Esto es después del juego, la película, pero se complementan uno al otro. Es bastante buena y como película de acción está excelente. Bueno, como última posición, tenemos otra coincidencia, Toby. Estamos hablando de Mortal Kombat, la película de 1995, dirigida por W.S. Anderson. Bastante, bastante buena película. El retrato de los personajes ahí es tal cual, los videojuegos. Básicamente es lo que sucede en cualquier entrega de Mortal Kombat de los primeros, antes de que se hiciera tan sobrenatural y tan macabro como en las últimas entregas. Los combates, los personajes, todo está muy bien hecho. Sí, de hecho tiene una canción que fue muy pegadiza de Tecno. A lo mejor algunos efectillos pues ya están muy pasados. Sí, pero para la época... No, no, no. Es una película que salió en el momento adecuado y más por la época, o sea, en ese tiempo las películas de acción, de peleas, eran el hype, eran el top. Más o menos volvemos a lo que mencionabas sobre Street Fighter. Con bandas. Son películas... Era el género, el estilo de películas en auge en esos días. Pues sí podemos ver algunos personajes nuevos que son pues para rellenar el... Sí, claro. Que sería el cast, pero a grandes cuentas es una película muy buena, muy entretenida. Lamentablemente, hace unos meses que la volví a ver en Netflix, me di cuenta que cambiaron los diálogos, o sea, quien lo doblaba. Corrección política. No sé bien por qué o qué hicieron, pero bueno, indagando más en la web pues la podemos encontrar en español latino original. En su doblaje original. Ah, la pelea de Scorpion con Johnny Cage. Entonces, pues sin más, déjenos saber en los comentarios cuáles son sus favoritas. Y si tienen alguna recomendación, pues compártanla. Y bueno amigos del cuarto de Tobi, esto ha sido todo. Por favor no olviden seguirnos compartiendo sus colecciones y sus opiniones que son muy importantes para nosotros. Cuídense mucho, recuerden que no podemos salir tanto y si salimos tengan las precauciones adecuadas. Y pues sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.